¿Cuánto has perdido físicamente en todo esto que ha pasado? ¿Y cuánto has ganado en otros aspectos? No, nada, creo que físicamente nada. Vine con menos peso del que me fui. La verdad que entrené bien y bueno, creo estar bien. Quizás juegue, así que creo que estoy bien. ¿Qué te dejó la experiencia? No, nada, algo que simplemente pasó, se me culpó por algo, bueno, ya pagué. Decías en una posición nueva, ¿vas a jugar de zaguero el fin de semana? No lo sé bien todavía, sí puede ser una chance. Quizás hoy se pruebe, pero bueno, no sé nada aún. Nueva, pero que conocés, de hecho en la gira por España tuviste algunos minutos también como zaguero. ¿Cuánto suma eso también a la consideración del entrenador? Sí, no es mi puesto. Sí conozco algo, bueno, si el entrenador piensa que puedo dar una mano y poder ayudar ahí, bueno, estaré ahí.